Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charita Ambrita Adilila, capítulo 17, texto 149 Nilambara Chakra Bharti Ayatomara Nana Sesambande Haotumi Ammaravajinam Traducción, por su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Nilambara Chakra Bharti es tu abuelo materno Y por este parentesco, tú eres mi sobrino Texto 150 Vajinara Krodama Ma Avasya Sahaya Matulira Aparada Vajinana Laya Traducción, por su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Cuando un sobrino está muy enfadado, su tío materno es tolerante y cuando el tío materno comete una ofensa, el sobrino no lo toma muy en serio Texto 151 Traducción, por su divina gracia, De este modo, el Kaji y el Señor hablaron entre sí con diferentes alusiones, pero nadie más podía comprender el significado profundo de su conversación Texto 152 Traducción, por su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada El Señor dijo, mi querido tío, he venido a su casa para hacerle unas preguntas Sí, respondió el Kaji, bienvenido, explícame qué hay en tu mente Texto 153 Traducción, por su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada El Señor dijo, usted toma leche de vaca, por tanto, la vaca es su madre, y el buey produce granos para su subsistencia, por tanto, es su padre Texto 154 Traducción, y significado, por su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Traducción, puesto que el buey y la vaca son su padre y su madre, ¿cómo puede matarlos y comerlos? ¿Qué clase de principio religioso es ese? ¿En qué se basa para atreverse a cometer semejantes actividades pecaminosas? Significado Todos podemos comprender que tomamos la leche de las vacas y no servimos de los bueyes para obtener productos agrícolas, por tanto, puesto que nuestro verdadero padre nos da granos alimenticios y nuestra madre nos da leche para vivir, se considera que la vaca y el toro son nuestra madre y nuestro padre, Según la civilización védica, hay siete madres, una de las cuales es la vaca, Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu desafió al khaji musulmán. ¿Qué clase de principio religioso sigue usted al matar a su padre y a su madre para comérselos? En cualquier sociedad humana civilizada, nadie se atrevería a matar a su padre y a su madre con el propósito de comérselos. Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu puso en duda el sistema de la religión musulmana, catalogándolo de parricida y matricida. También en la religión cristiana, uno de los principales mandamientos dice, No matarás. Sin embargo, los cristianos violan esa regla, son muy expertos en matar y en abrir mataderos. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, nuestra primera disposición consiste en no permitir a nadie comer ninguna clase de carne. No importa si se trata de carne de vaca o de cabra, pero enfatizamos de modo especial la prohibición sobre la carne de vaca, porque según el Shastra, la vaca es nuestra madre. De esta manera, Sri Chaitanya Mahaprabhu desafió la costumbre de los musulmanes de matar vacas. Gracias.